¡Papi! ¡Hola chicos! Soy Timmy Si no queréis perderos ningún episodio de la serie de Who's Your Daddy en Minecraft en mi canal No os olvidéis de suscribiros en este botoncito que hay por aquí Y también activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de Who's Your Daddy en Minecraft Y hasta chicos, ¡todos felices! ¡Wiii! Pero Momo, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero por qué estamos dejando a Franky ahí detrás? ¡Que está loco! Pero vamos a ver, no podemos dejar... Vamos a ver, tenemos que dejarla ahí porque si no la valían mucho Ya, pero a ver, que tenemos que ir a buscar ayuda a algún lado, Momo Pues por eso vamos a preguntar, ya sabes a qué persona Podríamos ir a preguntar al doctor, ¿no? Sí, espera, señor doctor, disculpe Yo creo que no nos quiere decir nada después de que robamos la pasión Espera un momento, espera un momento, déjame intentarlo Señor doctor, disculpe, lesione, que lesiones, carajo Creo que no, creo que nos está ignorando Bueno, adiós señor doctor, gracias por todo, ¿eh? ¿Qué pasa? Timmy, escucha, hay una cosa, hay una cosa que... ¿Qué es eso? ¡Eh! Es un niño, es un niño aquí Un niño vaquita ¿Qué coño eres? Hola, soy Vaquito ¿Vaquito? Hola Vaquito Hola, yo soy Timmy y eres mi amigo Momo Hola Timmy Hola, soy Momo Ay, espera, una cosa, una cosa Hay dentro del Kodakau ¿Qué pasa, Vaquito? ¿Qué pasa? Eh, 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 el otro niño es tonto Que, que, un reto de likes Hay que poner reto de likes, es verdad, ¿cuántos likes, Vaquito? Tienes mil likes y vamos a la isla Si vamos a la isla, o sea, espérate, si llegamos a siete mil likes y vamos a la isla? Sí Hay que darle likes, Momo, yo quiero... ¿Qué, qué es eso, Momo? Pero, ¿por qué me estás escupiendo caca? ¿Qué haces? Que no es caca, que es... no es caca, escucha No, es cacao, toma, Vaquito, para aquí No, pero, que es torcero, cállate, tu tonto ese con el pelo ahí Que es que tiene que haber apoyo, porque últimamente no está en el apoyo ¿Pero qué dices? Hay que dar apoyo Oye, Vaquito, ¿y tú de dónde vienes? Es la primera vez que te veo Yo no le veo, ¿quieres que te cuente mi historia? Sí Pues mira, vamos a dar un paseo por el barco Espera, espera, chicos, espera, espera, niño ¿Qué pasa, Momo? ¿Te has dejado aquí algo? ¿Qué se ha dejado? Yo no veo nada, Momo Tu dignidad Pero, Momo, eres tonto Bueno, Vaquito, mira, este es mi amigo Momo, vamos juntos a la guardería Hola, Vaquito ¿Quieres ser mi amigo? Sí, pero escúchame... Ah, este es Momo, yo es que le tenía que dar unos papeles ¿Unos papeles a Momo? ¿Qué papeles? Los que me dicen que me las pedes, Momo tonto Pero, pero tú sabes cuánto... Pero, chicos, no os peleéis, hay que hacer el amor y no la guerra Yo con este no hago ni el desayuno Eh, escuchad, escuchad, vamos a hacer una cuenta atrás, ¿vale? Tres, haz tú, Timmy Tres, dos, uno, ya A ver, tú, tú, ya No, no, a ver, no, no Yo digo tres, tú dos y tú una, a ver A ver, tres Tres, dos Uno Supa como si fuese sumo tonto, venga, supas, hasta luego Pero... Bueno, a ver, Vaquito, no pasa nada, ¿vale? Mi amigo Momo es tonto, pero bueno Ya te digo que lo soporto todos los días en la guardería y es un poco unicornio Pero bueno Ya, bueno, un día, un día si desaparece no es mi culpa, eh No soy ningún unicornio Oye, Vaquito, pero espérate, no subas que caen tuenos Ah, no, es una nube rápida No, 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 no Me voy a esconder por aquí, me da mucho miedo los tuenos Pero Timmy, pero Timmy, Timmy Escucha una cosa Yo soy tu amigo y nunca te voy a dejar de lado, ¿vale? O sea que, tranquilo, estaré siempre a tu lado Cuando haya tormenta yo te acompañaré a través de ella Cuando haya oscuridad yo seré la luz que te ilumine Yo sí que te dejo de lado, lo estás viendo estoy de lado Pero bueno Oye, Vaquito, una pregunta, ¿tú qué haces aquí en el crucero también? ¿Vas a la isla Ounga Ounga? Sí, voy a la isla ¿Pero qué hace este? Perdón, ya está, es que se ha saltado muy alto Perdón, perdón, ya está, venga, ¿qué pasa? ¿Pero cómo? Oye, ¿cómo saltas tanto? Es que estuvo practicando Ahora, pero qué chulo Yo también quiero No, tú no lo hagas Bueno eso, Vaquito, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo has llegado al crucero? ¿Vas de vacaciones a la isla Ounga Ounga? No, no voy de vacaciones ¿Cómo que no? Entonces, pues, ¿qué estás en el barco? ¿Que por qué estoy en el barco? Sí Pues, porque voy a vacaciones Pero tú no serás uno de esos nuevos niños de la guardería Sí ¡Mira, amor! Por eso es el otro niño Yo acabo de conocer a la mano Nosotros acabamos de conocer a otro niño llamado Funky Sí, Funky Funky Sí, lo que pasa es que ahora Funky está por ahí saltando y corriendo Porque le hemos dado una poción Porque se cayó y le tomamos la poción a un doctor argentino Que es el otro de ahí Y entonces empezó a saltar y hacer cosas raras y ahora no sabemos dónde está Pero bueno ¿De dónde? No sé, está dentro del barco señor Funky ¿Quién es tu padre? ¿Mi padre? Sí Sí Ok, es que lo presente Sí, Timmy nos va a presentar a su padre Va a presentar al padre, pero... Porque ha venido su... Bueno, ¿verdad? Papi también ha venido al barco Pero porque nos llevamos de vacaciones a la isla un rango Oye, ¿dónde está yendo? No, pero ¿dónde está yendo? Yo ya sé No sé, yo creo que no sabe mucho a dónde va Paquito, ¿dónde está tu padre? Es que me gusta subir y bajar Pero ¿dónde está tu padre? Mira, mi papi Mi papi está lo mismo durmiendo en su camerino camarote ¿Ah, sí? Pues me parece muy bien Es verdad que mi papi es el director de aguadería Se llama Bebeca Aunque yo llamo papi Ah, ese... ese cabezón Sí, ese cabezón mi papi Ese cabezón de huevo, parece calvo Oye, ¿dónde está tu papi? Me voy a presentar, se llama Mariano ¿Se llama Mariano? Vamos a conocer al padre de Vaquito ¡Ah, este! ¡Este es mi padre de Mariano! ¡Sí! Pues mire usted, este es mi hijo, sí Pero... Es igual que yo Yo a este ya lo conozco de antes ¿Ah, sí? Antes estuvimos hablando ¿Y eso? ¿Cómo lo conoces tú? Sí, porque estaba señor Duzo allí Y bueno, estuvimos hablando con Mariano Y dijo que... ¡Ah, con tu papi! Mejor, peor para todos, el suyo beneficio político ¡Ah, sí! Mira usted, eso es una buena frase mía Y eso pues que... No sé, este señor es mudado Pero bueno, si es tu papi, yo respeto a Vaquito Es mi papi, me gusta la leche ¿Te gusta la leche? En fin, bueno, pues un placer señor Un placer Mariano Gracias por atendernos como siempre Y nos vemos ¡Adiós! Pues me estoy, adiós, chicos Te flores monarquías Pero... ¿Pero qué dices? Luego... Luego nos vemos, papá Un besito, venga Adiós, hijo Pero lo que dices es que mi lopa se coló los pollas malillos Oye, Vaquito, una pregunta Mira, sígueme por aquí ¿Tú tienes novia? Yo... ¿Novia? No... Yo es que llevo ya no sé cuántos meses intentando encontrar novia Pero es que mira Me han dado que haces William Que es un profesor de la guardería Luego me han dado que haces el Ruso Y es que no consigo tener novia Y encima siempre estoy intentando hablar con todas Pero... Coden de mí O me huyen O bueno, la última le mande a... 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 Me pasa lo mismo, Timmy Mira, hay mujeres, mira Piscina, piscina A ver, Vaquito Vamos fácil va a la piscina Ah, tú ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que te toco una teta! ¡Ay, ay! Ostras, gracias por sujetarme Vaquito, Vaquito Quiero que intentes ligar con las chicas tú también A ver si tú puedes porque yo no puedo Bueno, y Momo también, Momo tú también Vale, yo también voy a... Espera un momento Que esta me la lego, me la voy a llevar a dar vuelto fácil, mira No, yo quiero, yo quiero primero Déjame, Momo, déjame ¡Hola, señorita! ¡Hola, señorita! Que me has visto, soy una vaca Tengo mucha leche ¿Quieres beber de mi leche? ¿Pero qué le estás diciendo a la chica, Vaquito? No lo sé Ya no se diga, tonto Tienes que decir cosa bonita Pero ahora eres muy guapa Tienes un bonito pedo Tus ojos son como estrellas Y esas cosas Pero si eso a ti no te funciona, tonto Hay que ser más directo ¿Sabes cuál es mi mejor hobby? Mi mejor hobby es ver paisajes porque son preciosos Y las dos montañas que tienes por pecho Y el pedazo de valle que tienes en el medio Causan una gran erupción en mis pantalones ¿Pero qué estás diciendo, Vaquito? No lo sé Pero creo que tampoco funciona eso, eh No, la verdad es que Pasa de nosotros, Momo Yo creo que Yo creo que tu fallo es tu cara, Momo Pues sí, la verdad Es muy feo Creo que se ha puesto triste Momo, ¿pero qué es broma? Tú eres feo Sujétame, 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 chica No Ay, gracias Está evitado, que eres tonto Eso es porque ha visto tu cara Feo, que eres feo Pero, Momo, no ves que está huyendo de ti, tonto Pero, ¿por qué la sacas de la piscina? Pero, ¿qué estás haciendo, Momo? Este es tonto, eh No, 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 pero... Es que es muy feo Al final nunca tenemos novia Momo, ¿qué estás haciendo? Saltarle en el trampolín Pero, ¿cómo ha saltado tanto? Mira, una cosa Mira, vamos a sentarnos por aquí Es que creo que ya hemos llegado a la isla Ounga Ounga Antes me lo dijo Papi Dice, no, ya hemos llegado Pero todavía no puedo salir a la isla Hasta que no venga Papi Papi está durmiendo ahora mismo Y recogiendo las cositas Así que deberíamos de ir a recoger las cositas A nuestra habitación ¿Qué te parece, Momo? ¿Cuál es tu habitación? Por mí, vale, pero ¿Cuál es tu habitación? Paquirito Vaquito Es Vaquito Que eres tonto Yo ya tengo Yo ya... ¿Qué es Vaquito? ¿Qué eres tonto? Te llamo Vaquito, Momo, tonto Vaquito 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 ¿Te querés aprender mi nombre pedazo de tonto? Vaquito Pero que no os peleéis, chicos Que somos amigos ¿Qué pasó? Yo ya recogió mis cosas Esta es mi cosa Vale, pero, Momo, ¿no deberíamos de ir a tu habitación a recoger tus cosas? Sí, sí, venís, chicos, venís Os voy a invitar a la habitación Vamos a hacer una fiesta ¿Pero qué fiesta vas a hacer? ¿Cómo te vamos a hacer una fiesta? ¿Una fiesta? ¿Verdad? Pero, Momo, una cosa ¿En tu habitación no estaba el señor de Nego? Ostras, es verdad A ver Deja más amarme ¡Ehhh! ¿Qué pasa? Cierra, cierra ¿Qué es eso? Cierra, cierra Cierra, cierra Es un señor de Nego muy misterioso ¿Pero quién será? ¿Pero quién será? No sé, pero no sé por qué está ahí sentado y lleva sentado dos años Esperás un momento Esperás un momento Pero, Momo, no te la juegues, tonto Hola, disculpe, señor ¡Ah! ¿Pero qué está haciendo? ¡Pero, Momo! ¡Pero, Momo! ¡Pero, Momo! ¡Hay que salvarlo! ¡Hay que salvarlo! ¡Hay que salvarlo! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿No se mueve? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Un muñeco? ¿Sí? ¿No lo ves? No sé, no sé nada ¿No se mueve? ¿Qué es algo falso? ¿Qué es algo falso? No sé ¿Qué está pasando aquí? Hola, disculpe usted, señor ¿Quién es usted? ¿Pueda...? ¿Sabes la verdad? No se mueve A lo mejor A lo mejor Es algo De una maldición o algo así Claro, a lo mejor es La maldición de la isla unga unga Casi que las personas se queden negas ¿Y si a lo mejor es un espíritu Que estaba en esta isla Y cuando al barco estuvo llegando El espíritu se le transportó hasta dentro del barco ¡Puede ser momo! Es del jefe de una isla antigua Pero tengo que... Tengo que avisarle a papi Tengo que decirle eso ¿Pero qué pedido puedes estar montando? Avisar a tu papi Y preséntamelo alguna vez, ¿no? Es verdad Tengo que presentarte a papi Mira, Paquito, ven A ver, la casa de papi ¿Era la... ¿La loja? No me acuerdo La loja, la loja ¡Papi, abre la puerta! ¡Papi! ¡Papi, está despierto! ¡Papi! 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 No está No, no... No está, eh ¡Papi! ¡Despierta, papi! ¡Que te toques una cosa muy importante! ¡Timmy! ¡Ahora no! ¡Que ahora sí! ¡Que mira, te voy a presentar a Paquito! ¡Que ahora! ¡Que hay una maldición! ¡Pero qué vaquito, Timmy! ¡Una maldición, tonto! ¡Ábreme la puerta! ¡Timmy, por favor! ¿Que no has dormido ayer? ¿Que no me abres la puerta? Es que es la hora de la fiesta ¡Disculpen, señor! ¡Espele! ¡Por favor, déjanos entrar! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Que estoy durmiendo! ¡No os deis por saco! ¡Pero por favor! ¡Pero es que no! ¡No tenemos que aguantar, chicos! ¡Camaraje central, cojones! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!